Estoy en Chateau Obahie, estoy en Bessac-Léonien, uno de los mejores vinos que he probado. Y esta es una planta de Merlot. Tiene 120 años, nada más. Y como pueden ver ustedes, está en pleno, en plena brotación. Y me están diciendo que pueden estar mezcladas. Aquí, ese es Petit Verdeau. Y están mezcladas con Carmener. Una de las razones por la que en Burdeos se plantan o tienen este tipo de poda, que están casi a ras de suelo, es porque estas piedras, las gradas, se alcanzan a ver. Es porque son como radiadores, absorben el calor en la noche, llegan a absorber el calor en el día, perdón, y lo transmiten en la noche. Es por eso que están casi a ras de suelo. Está increíble. Chateau Obahie. Al sur de Burdeos. Chateau Obahie. Porque sonos al arreglos.